Para terminar este módulo me gustaría hablarte de algunos desafíos a los cuales te puedes enfrentar mientras inicias, comienzas o decides emprender un proceso de aprendizaje. Primero son tus emociones. El aprendizaje en muchos casos está ligado a lo que sentimos, a nuestras emociones. Creo que todos sabemos que si nos sentimos tristes, angustiados, frustrados o estresados, pues difícilmente vamos a poder afrontar una tarea de aprendizaje. Las letras, los videos o los contenidos pues no entran a nuestro sistema porque simplemente no estamos bien. Y pasa todo lo contrario. Cuando nos sentimos positivos, motivados, alegres, pues toda la información que queremos ingresar a nuestro sistema entra sin ningún problema. Por eso cuida muy bien tus emociones, identifícalas, detectalas y gestiónalas mejor para que tus aprendizajes también sean mejores. Segundo, nuestra ceguera cognitiva. Ya te había hablado un poco de este tema, pero lo volveremos a hacer con esta siguiente imagen. Nuestro aprendizaje se parece un poco a un iceberg. Sé que lo que te voy a decir ahorita va a sonar a trabalenguas, pero no es así. La parte superior, la que se logra ver a simple vista, es todo lo que sabemos que sabemos. La parte que está abajo del iceberg y que igual forma parte de nosotros, son las cosas que es muchísimo más grande. Las cosas que sabemos, que no sabemos. Pero hay un inmenso mar que nos rodea, que son cosas que no sabemos, que no sabemos. Te lo dije, suena como un trabalenguas, pero detente un poco, reflexiona un poco la imagen, entiende mejor este juego de palabras y vas a ver que tiene completo sentido. Tercer desafío, el síndrome del impostor. Es cuando sentimos que no somos lo suficientemente buenos o que no estamos a la altura de los retos que nos estamos planteando. Entonces comenzamos a menospreciar todos nuestros esfuerzos. Se trata de un sentimiento o una voz interna que nos dice ¿Quién te crees tú para aprender o hablar de este tema? No estás realmente preparado. ¿Por qué lo haces? No deberías hacerlo. Entre otras cosas, se trata principalmente de una duda, de una falta de confianza en nosotros, en nuestros esfuerzos y en las decisiones que hemos tomado. Esta situación le pasa incluso a las personas que son realmente competentes, como los deportistas o grandes académicos. No es de extrañarse que personas mortales como nosotros lo experimentemos. Aquí el punto es no dejarnos gobernar por esto. Cuarto desafío, la pereza. Esto se ha vuelto muy común en nuestra época que van a gloria las actividades por gusto. Es decir, que tenemos que hacer solamente lo que nos gusta o lo que queremos hacer. Esto suena muy bonito y lógico de hacer, pero no es lo adecuado para un proceso de aprendizaje. Porque si nos sometemos a esta actitud o a esta sensación de querer hacer solamente lo que queremos, pues difícilmente vamos a poder cambiar y no lograremos llegar a ningún cometido. Nos vamos a quedar en esa curva de aprendizaje que está abajo, ¿no? En la que se estanca, en la que se deprime y ya no quiere hacer nada. Quinto, el orgullo. Esto se da cuando sientes que estás como en una competencia, ¿no? Que tienes que estar a la par de los demás, que no tienes que dejarte superar por nadie. Entonces, si te llegas a sentir superado, pues comienzas a desvalorar lo que estabas aprendiendo. Es decir, yo no necesito aprender eso. ¿Para qué? No sirve de nada. Y terminas dejándolo. Así es como empiezas a evadir valiosas oportunidades de aprendizaje que realmente te pueden hacer crecer como persona. Sexto, la arrogancia. Esto se liga un poco al punto anterior del orgullo, pero aquí prácticamente se trata de este sentimiento de superioridad, ¿no? De sentirte muchísimo más inteligente que todos los demás. Entonces comienzas a menospreciar lo que las otras personas te pueden enseñar y te rehúsas principalmente a eso. Aprender de otras personas que tú sabes, según, que no conocen las cosas como tú las conoces. Y aquí, como es de esperarse, pues pierdes valiosos aprendizajes que las otras personas pueden darte. Séptimo, la impaciencia. Esto es muy popular hoy en nuestra época y en nuestra generación donde todo lo puedes conseguir tan solo con un clic. Se trata principalmente de un sentimiento de inmediatez donde queremos y sentimos que necesitamos lograr esto ya. Necesitamos saber o resolver este problema para ayer, ¿no? Toda esta dinámica o esta lógica de que todos los problemas los tendríamos que haber resuelto ayer, no hoy, ni mañana. Pero el aprendizaje no se soluciona así. Para nuestra sorpresa, el aprendizaje siempre va a necesitar de tiempo y paciencia. Por eso cultivar esta gran cualidad va a hacernos de mucha ayuda cuando nos enfrentemos a un proceso de aprendizaje. Octavo, la falta de confianza. Esto se debe principalmente a una baja autoestima. Se traduce también como una inseguridad personal. Son esos momentos en los que nos decimos, no voy a comprar este libro, no voy a comprar este curso, no voy a adquirir este tipo de conocimiento porque sé que si lo compro lo voy a ver uno, dos, tres días, una semana y después lo voy a dejar. Soy así. Entonces perdemos mucha confianza en nosotros mismos y en las capacidades que tenemos para realmente comprender y conocer un tema en el que de suyo, en lo profundo de nuestro ser, pues estamos interesados en aprender. Noveno, la vergüenza. Este punto también se puede resumir con el anterior, pero se resume en la inseguridad que tenemos por compartir lo que sabemos. Son esos momentos en los que nos apena decir lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo pensamos? No, no podemos simplemente hacerlo. Es por esta inseguridad. Y aquí rechazamos la idea de que el hecho de saber y compartir los conocimientos, pues realmente nos va a aportar un gran valor, nos va a ayudar a comprender mejor eso que estamos tratando de enseñar. Décimo y último, el enojo. Este sentimiento no solo nos impide aprender, nos impide conocernos como personas. Cuando nos enojamos con alguien o con algo, ponemos unas barreras enormes que nos impiden ya tanto emitir conocimiento como adquirir conocimiento o sentimientos o emociones. Estas barreras nos impiden, pues eso, crecer como seres humanos. Para terminar esta lección, me gustaría que en los comentarios me cuentes cuál de estos desafíos sientes que se integra muy bien en tu vida y que te cuesta mucho trabajo afrontar. Nos vemos en la siguiente lección.